La estadística y Excel escribiendo ecuaciones matemáticas en Microsoft Office tienen datos. Vamos a meternos en ello con estadísticas y Excel. Aunque usaremos OneNote. Aquí, todavía hablaremos de Excel, no es necesario que lo hagas. Pero si tiene acceso a una nota 1, el icono del lado izquierdo de la presentación de una nota 1410 escribiendo ecuaciones matemáticas en la pestaña Microsoft Excel, también estamos cargando transcripciones en OneNote. Para que pueda usar la herramienta de lectura inmersiva, cambiar el idioma si así lo desea, poder leer o escuchar las transcripciones en varios idiomas, vincularlas a las presentaciones de video usando las marcas de tiempo de la versión de escritorio de OneNote aquí y estas presentaciones, hemos estado pensando en conceptos estadísticos usando Excel como nuestra herramienta principal para comprender esos conceptos, así como probar esos conceptos. Ahora, aunque Excel es claramente una gran herramienta para comprender conceptos estadísticos, tiene sus desventajas, incluso si entendemos bien cómo usar Excel, porque es básicamente otra herramienta en el kit de herramientas. Y luego tenemos que pensar en cuando tenemos estas múltiples herramientas excelentes, qué herramienta necesito usar para cualquier problema en particular cuando estoy tratando de entender cualquier concepto en particular. Y en este caso, estamos viendo fórmulas, ecuaciones, entonces, si tengo una ecuación, si tengo una fórmula, ¿cómo debo representar esa ecuación? Y cómo debería resolver y trabajar básicamente con esa ecuación, y obviamente, nuestras opciones podrían incluir, simplemente podríamos escribir la ecuación, y luego, si es una ecuación algebraica, podríamos tratar de resolverla algebraicamente, todavía hay un lugar para eso incluso si tenemos Excel, porque a veces esa es la mejor manera de hacerlo. La otra forma en que podríamos hacerlo es ponerlo en Excel. Podríamos usar esa ecuación, pero luego trabajar a través del álgebra en un formato de tipo tabla en Excel, dividiéndola en Excel, algo así como lo verías en una declaración de impuestos. Y esa es sólo otra forma de ver los datos. Y es bastante útil, a menudo, cuando lo escribes. Algebraicamente, tu mente está pensando algebraicamente. Cuando se descompone una fórmula en un formato similar al de una declaración de impuestos, se desglosa cada paso algebraico en una tabla como si se estuviera haciendo una hoja de trabajo. Entonces eso también te hace pensar de manera diferente, también sobre los conceptos que se incluyen en la fórmula. Claramente, Excel también tiene funciones para muchas cosas, como hemos visto, como la media, o el promedio, los cuartiles, las medianas, etc. Entonces, cuando usamos una función en Excel, también es una gran herramienta, aunque elimina muchos de los pasos. De modo que a veces esos pasos facilitan la comprensión de lo que está sucediendo, así como a veces nos brindan información útil que podríamos necesitar o que podría ser útil para cualquier decisión que estemos tomando. Así que en este momento, solo queremos pensar en cómo escribir la fórmula. Esta es una fórmula que básicamente representa un promedio. Vamos a decir que x barra es igual y luego vamos a decir x1x. 2. Estos van a ser los puntos de datos en un conjunto de datos hasta xn, xn, luego representan cuántos puntos de datos hay en el conjunto, y luego lo dividimos por n, ese es nuestro promedio, ¿correcto? Vamos a sumar todos los números en el conjunto de datos x12x. Y si dividimos por cuántos números hay en el conjunto de datos, o n, también podemos representar eso de esta manera. Así que x barra o la media o el promedio es igual a y ahora tenemos este icono de suma aquí. Y vamos a decir que n va a representar el número de elementos que vamos a resumir la lista de números donde comenzamos con y igual a 1, y luego vamos x de y. Así que estamos sumando en el numerador, de nuevo, al igual que tenemos arriba, y luego abajo, vamos a dividir por el número de elementos. Otras cosas que es útil poner como cualquier cosa, ya sea Excel o algún otro producto de Office, a veces puede ser un poco confuso escribir algo como una barra x, o vamos a usar sigma como sigma al cuadrado, un mu, esas letras griegas. Así que a veces es útil poder escribirlos. Obviamente, si lo hubiéramos hecho, si estuviéramos escribiendo esto algebraicamente a mano, tendríamos algunos pros y contras. Las ventajas son que no es demasiado difícil escribir una barra x a mano y una x sub y ese tipo de cosas. Pero es posible que tu letra no sea muy buena. Y podría ser bueno tenerlo en Excel también en un formato de fórmula, para que luego podamos trabajar a través de él dentro de Excel. 5. Y luego, si estás escribiendo algo que quieres darle a otra persona, entonces a menudo estás en algo como esta nota, o puedes estar en Microsoft Word. Y es posible que estés en Excel y quieras poder escribir tal vez una fórmula que se parezca a esta. O tal vez quieras escribir algo en tus ecuaciones que tenga este tipo de letras griegas. Entonces, como hacemos eso, hagamos cada una de estas fórmulas, puedo ir a esta en la parte superior, vamos a la pestaña Insertar, en la parte superior. Y luego, sea cual sea el producto de Microsoft en el que se encuentre, normalmente tendrá este elemento de ecuación aquí. Entonces, si entramos en el elemento de la ecuación, sacó una barra de ecuación aquí abajo, déjame hacer eso en otro lugar, así que no está encima de esta cosa. Iré a Insertar ecuación. Así que ahí está mi barra de ecuaciones. Ahora, cuando estás en esta ecuación, tienes todas estas herramientas que puedes usar, que te permitirán básicamente construir cualquiera. Así que si entras en la ecuación de la tinta, te da esta cosa para escribir la ecuación, y trata de interpretarla, si tienes un bolígrafo, como un bloc de notas o algo así, entonces será aún más fácil. Solo lo estoy haciendo con un mouse y todavía puedo hacerlo, y entonces mi escritura es terrible. Así que vamos a probarlo. Así que si voy a poner una x en este lado, x barra, y así puedes ver que escribe esto en la parte superior, y luego voy a decir que es igual a y parece que lo está recogiendo, y voy a decir x sub 1. Y así lo está recogiendo aquí más x. 6.46 Y luego diremos sub 2 sub que se ve bien más x, y me vemos escribiendo con el mouse se ve más o menos como escribo con mi, con mi lápiz, es más o menos lo mismo. Y luego es agradable y ordenado aquí arriba. Así que es muy útil más, y luego punto, 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 y luego vamos a ir más a x sub 1, boom. Y ahí lo tenemos, y todo ese asunto sobre una n. Y ahí lo tenemos. Así que ahora tienes x1 x2 x, 3 elevado a x n sobre n es x barra, algo que es insertar, y lo hace por ti. Y luego, por supuesto, puedes, puedes copiar y pegar esto, podemos hacer nuestro agregado para hacerlo más grande. Y a menudo, es útil ponerle un color alrededor. Así que puedes ponerle un color como cualquier otra cosa. El OneNote de este tiene un tipo de esquema de color un poco diferente, que algunos, por lo general, puedes colorear la caja, pero ya sabes, puedo hacerlo rojo. Podrías y podrías copiarlo y pegarlo como una imagen, lo que a veces es útil, porque eso lo hace codificado, ya sabes. 8.15 Vamos a hacer la otra, solo para hacer esta otra para practicar esta. Y luego te mostraré cómo hacer estas letras. Así que si voy a la inserción de nuevo, y digo vamos a hacer otra ecuación, y luego voy a hacer una ecuación de tinta a esa, y salgo. Y vamos a decir que esto va a ser X, no hizo una X. Lo haré muy grande porque esto va a no quiero que piense que esto está en la parte superior de la parte inferior de la otra ecuación. Así que voy a hacer eso grande, porque entonces tengo todo esto de este lado igual y luego este signo. Así que voy a poner eso aquí, boom. Y luego voy a poner el extremo en la parte superior, lo empujará hacia un lado aquí, lo conseguiré. Pero voy a comenzar en la parte superior, voy a decir que el final está en la parte superior. Ahora, a veces no se da cuenta de eso hasta que hago el resto. Y luego la Y es igual a 1 en la parte inferior. Y luego voy a poner el X sub Y aquí. Y ahora lo recogí en la parte superior, pon el X sub Y para que se vea bien. Ahora voy a poner todo el asunto sobre el asunto y ahí lo tenemos. Y creo que eso es lo que queríamos que hiciera. Así que creo que se ve bien. Voy a decir insertar y boom, ahí está. De nuevo, lo puso dentro de este, que no es lo que quería que hiciera. Pero lo mantendremos ahí por ahora. Esa es la idea. No debería haberlo puesto aquí. Soy libre. Ilustrado conmigo mismo, ¿en qué estaba pensando? Lo que estaba pensando que todavía funcionaría. Bien. Entonces, cuando agregas estas cosas, esta es un poco complicada porque tienes que poner como una X y luego y luego agregar la barra. Así que es como una cosa combinada. Así que tienes que ir al elemento insertar en la parte superior y luego vamos a, veamos, insertar, vamos a ir a los símbolos. Y aquí están los símbolos más comunes. Pero voy a entrar en los símbolos aquí y decir, quiero más símbolos. Y luego, por lo general, no tengo texto normal, por lo que no hace nada extravagante, nada extraño en el texto. Y luego voy a ir aquí y decir, queremos combinar las marcas de datos. Diak diak para las marcas de cosquillas. No sé, no puedo decir eso. Pero de todos modos, queremos que esta cosa sea exagerada aquí. Así que ese es el indicado. Así que es la combinación sobre la línea. Y voy a decir, está bien, boom. Y ahí lo tenemos. Así que ahora tienes la barra X. Muy bien, entonces, para que puedan ser útiles. Muchas de ellas van a ser letras griegas. Así que sigma, creo que una forma de hacer el sigma es que puedes escribir una S. 11-22. Porque es una S griega, aparentemente, no soy un especialista en griego aquí, pero y luego puedes poner un símbolo arriba. O puedes escribir aquí arriba, símbolo para cambiar la fuente, y lo convierte en un, lo convierte en un sigma. Así que esa es una forma de hacerlo. Esa es probablemente la forma más fácil. Pero lo primero que probablemente me viene a la mente es introducir el símbolo, insertar, símbolo, más símbolos. Y ahora quieren las cosas griegas de aquí, griegas y coptas. Así que vamos a decir que esto va a ser, ya lo tengo aquí. Pero vamos a ver si puedo encontrarlo para nosotros. Arriba, no te despiertes. Está bien, finalmente lo encontré. Es como encontrar lo que con la pelea encontrar a Baldo por aquí, sea cual sea el tipo con el sombrero y el gracioso rayado. Así que aquí está, boom. Así que ahí tenemos esa. Y puedes hacerlo de un par de maneras diferentes. Y hagámoslo un poco más grande. Y luego, a veces, es posible que desee tener el cuadrado. Así que puedo hacer lo mismo. Así que voy a decir insertar, símbolo. Y ahora está en mis favoritos. Así que puedo hacer un sigma y certificar eso. Y luego, para hacerlo al cuadrado, una forma de hacerlo es poner un 2 al lado. Así que ahora cambió. Espera un segundo. Entonces, lo que hice ahí es que dije deshacer. Así que trató de predecir lo que yo quería que hiciera. Y yo no quería que hiciera eso. Así que le doy a deshacer. Y ahora es solo un sigma y un 2. Voy a seleccionar eso también ahora. Haga clic derecho sobre él. Y entonces no está en el color correcto. Subes lo que puedes subir hasta la parte superior, en la pestaña inicio. Y luego quiero convertirlo en un superíndice. Así que aquí está el indicado. El boom de los superíndices, a eso lo pone en lo más alto. 1328. Ahora, si estás en Excel, puedes hacer clic con el botón derecho y formatear, no la celda, sino como esa cosa. Y si haces clic derecho sobre ella y la formateas, entonces encontrarás ese superíndice como una casilla de verificación de Borac. Así es como se puede conseguir ese símbolo. Lo veremos en futuras presentaciones. Y entonces un mu es en realidad una M griega aparentemente. Así que podría elegir una M griega. Y podría elegir hacer de ésta la fuente como símbolo. Y no, eso no es un símbolo correcto. Y luego no lo hace. Símbolo. Ahí está, y lo cambia a un mu. Así que pude hacer eso. O, por supuesto, puedo encontrarlo en mis letras griegas en la parte superior. Así que puedo subir al símbolo de inserción, y más símbolos. Y ahora estoy en el texto normal griego y copto y ahora estoy buscando, así que ya tengo el mu aquí abajo. Pero de nuevo, veamos si podemos encontrarlo arriba para nosotros. Otra búsqueda de dónde está Baldo, porque no puedo, no sé, mi alfabeto griego, pido disculpas. Pero yo ahí está, por supuesto que está justo ahí al lado de la cosa si la cosa está ahí. Muy bien. Así que vamos a insertar ese. Sabía que sabía de lo que estaba hablando con el alfabeto griego. Hagámoslo grande. Y ahí tenemos eso ahora, esos son sólo algunos de los símbolos que usaremos cuando echemos un vistazo a algunas de nuestras ecuaciones. 15-5 Y es bastante agradable poder escribir, por ejemplo, cualquier ecuación en este tipo de formato en Excel o algo así y luego tomar esa ecuación y dividirla, posiblemente en Excel. Ya sea con una función para hacerlo con bastante facilidad en Excel o puedes ponerla en un formato tipo tabla, lo cual es bastante agradable. O de nuevo, podría, podría, podría ser valioso desglosarlo, ya sabe, algebraicamente, lo que posiblemente podría hacer en Excel. Pero eso sería más fácil de hacer todavía, en un tipo de proceso manual. Este es un tipo de proceso manual.